Música Esto es parte del show que por segundo año consecutivo llega de la mano del Teatro Amil quienes presentaron en Coronel su espectáculo Brigada Espacial un show compuesto de estructuras mecánicas y robots con luces de colores quienes al ritmo del hip hop iluminaron el gimnasio del Liceo Comercial Andrés Bello López de Coronel El espectáculo no dejó de impresionar a grandes y chicos quienes disfrutaron de esta obra musical creada por la compañía española Pro D'Ambrose y Ferro Luar Porque esto les sirve a todos los niños que están de vacaciones y se pasaron por acordarse de Coronel Está hermoso, muy bonito lo que hicieron, se pasaron Me gustaron los robots cuando bailaron ¿También? También ¿También? Sí Al finalizar el espectáculo los niños no podían quedarse con la duda y se acercaron de inmediato a los protagonistas del show con quienes se sacaron fotografías para perpetuar una noche mágica Lamentablemente por problemas climáticos no se pudo presentar el show completo por lo que debieron adaptar el espectáculo para no desilusionar a los cientos de familias que llegaron para disfrutar de los bailes de la Brigada Espacial Encantados, la acogida fue máxima, fue muy amable, muy agradable Había mucha gente en este pabellón y realmente muy contentos Con pena de no haber podido hacer todo el espectáculo al completo porque nuestro platillo volante por temas climatológicos no lo hemos podido armar pero súper contentos con la acogida de Brigada Espacial aquí en Coronel La historia es protagonizada por los robots BR-2 quienes fueron los encargados de ir a los coronelinos bailando y devolviéndoles la luz de los rayos solares que fueron extinguidos tras el cambio climático que dejó a oscura la Tierra en el año 2222 Realmente es un trabajo duro porque ya no es solo crear el baile sino también es una programación de luces que va con una música y realmente es un trabajo de fuera y dentro de escenario Ahora el show se trasladará hasta la comuna de Los Ángeles y Concepción donde podrán disfrutar de un espectáculo pensado en toda la familia que sin duda los impresionará